Y ya me acompaña el Dr. Luis Noriega Osses, nuestro especialista en fertilidades de la clínica Concevir, a quien saludo siempre con mucho respeto y admiración. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Yana? ¿Cómo estás? Como todos los fines de semana. Encantada de recibirlo, porque el doctor ha estado de viaje como siempre, pero esta vez ha estado cumpliendo un nuevo reto, el reto Concevir, que ustedes ya conocen, nada menos que cruzando el estrecho de Gibraltar. Felicitaciones por este nuevo reto, doctor, ante todo. No, bueno, muchas gracias. Es lógicamente el sexto reto que cumplimos y ya estamos comenzando a entrenarnos para lo que viene, ¿no? Tenemos uno de Paracas a Lima, que son 250 kilómetros, pero es un grupo de posiblemente 10 a 12 nadadores. Y estamos ya en indagaciones y conversaciones para ir a las Islas Malvinas en marzo todavía. Y posiblemente el próximo año lleguemos a ir a Lagones en Escocia. O sea, esto continúa. El doctor Nopar es un excelente profesional y deportista, como siempre lo digo. Y, bueno, admirable lo que realizan con el team del reto Concevir, con los chicos también. Felicitaciones. Igualmente. Y lo que pasa es que de alguna otra manera que se entiende el reto Concevir, no solamente es un tema de nadar, de competir, de ganar una medalla, un reconocimiento, ¿no? Es un tema de solidaridad porque de alguna manera la empresa asigna una cantidad de dinero, soles o dólares por cada uno de estos retos para pacientes de escasos recursos, ¿no? Pero bueno, todo en su espacio, todo en su tiempo. Gracias, doctor. Y hablando justamente de las personas que quieren ser madres o padres, ¿cuál es el primer paso a seguir cuando una mujer quiere ser mamá? Bueno, yo creo que el enfoque, la pregunta en el momento es muy simple, ¿no? Lo que tú bien has dicho, la decisión de una madre de querer ser mamá. Yo creo que es lo más importante. O sea, y aquí hablo muy amplio el concepto, porque es la decisión de la madre, de la mujer, de querer ser madre. Si es soltera, si es casada, si es de persona del mismo sexo. Eso no es el tema, el tema de la decisión personal. Yo creo que cuando una persona toma la decisión de querer ser madre, pues bien, ¿qué hay? ¿En qué estoy? ¿Cómo están mis óvulos? ¿Mis óvulos están en condiciones? ¿Tengo algún problema o enfermedad que pueda interferir? ¿O qué es lo que hay que hacer? Yo creo que lo más importante es el diagnóstico inicial, pero por sobre todas las cosas, es la decisión personal de cada mujer del mundo de querer ser mamá, independientemente de la edad, el estado socioeconómico, porque es lo menos importante. Vale decir que cualquier mujer puede ser madre. Indudablemente, indudablemente. Yo creo que los límites no existen sino en una línea hipotética que diríamos los 50, 51 años. O sea, yo no le veo impedimento. Las formas pueden cambiar. Si es mi óvulo, es un óvulo del banco, si es un esperma de mi esposo, de mi novio, de mi pareja. En fin, eso no es el tema. El tema es, ¿quiero ser mamá? ¿Qué edad tengo? A trabajar. El primer paso sería entonces tomar la decisión. Y una vez que toma la decisión, se hace lo demás. Una vez que toma la decisión, se viene a la parte diagnóstica para saber qué es lo que yo como mujer puedo. Si yo quiero ser madre, perfecto, pero si tengo 45, 46 años, es más difícil que yo pretenda ser madre con mis óvulos a los 45, 46. Hay que entenderlo. Voy a ser madre, pero posiblemente con un óvulo donado. Oye, y si no tengo marido, no tengo esposo, pero quiero ser madre, bueno, tienes un banco que puede ser madre. O sea, no existe una ley que pueda prohibir a una mujer ser mamá. Muchísimas gracias, doctor. Y espero que esto haya servido, esta nota de aliciente a todas esas personas que nos escriben también preguntando sobre tratamientos para poder quedar embarazadas. Si el doctor Luis Norio Gómez dice que es posible, es posible. Bueno, hasta la próxima semana. Volvemos.